Bienvenidos a Mariana Digital, el canal de YouTube de mi sobra Mariana. En esta ocasión les hablaremos acerca de un santo Agustino, de quien se dice vendió el colchón de su cama para ayudar a los pobres. Fue arzobispo de Valencia en España, conocido como el limosnero de los pobres. Además, se destacó por sus sermones que hacían arder y conmover corazones. ¿De quién se trata? Se trata de Santo Tomás de Villanueva, fraile Agustino quien nació en Fuenglana, Ciudad Real, España, en el año 1486. Fue bautizado con el nombre de Tomás García Martínez, pero se le conoció como Tomás de Villanueva por haber vivido en el pueblo de Villanueva de los Infantes, de donde eran sus padres. Tras finalizar sus estudios en Teología y Artes en la Universidad de Alcalá de Henares, ingresó en la Orden de San Agustín en Salamanca y en el año 1518 fue ordenado sacerdote a la edad de 32 años. Fue arzobispo de Valencia, España. Se caracterizó por su amor a los pobres, por sus sermones llenos de mística y amor, por la reforma del clero y su gran aporte a la vida religiosa. Murió en el año 1555. Fue declarado beato en 1618 y 40 años más tarde fue canonizado por Alejandro VII. Está en proceso para ser declarado doctor de la iglesia. Muy bien, y me encuentro con el padre Miguel Villamizar. Él es fraile de, fraile Agustino, de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Padre, un gusto que nos pueda acompañar aquí en Mariana Digital. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y dispuesto a servirles en lo que esté a mi alcance. Muy bien, padre. Pues iniciemos entonces hablando, estamos con esta historia de Santo Tomás de Villanueva y empecemos hablando de Santo Tomás como patrono de los estudios de la Orden. La designación de Santo Tomás de Villanueva como patrono de los estudios en la Orden de San Agustín es reciente, aun cuando el santo es del siglo XVI, fue hasta el siglo XX, en 1955 exactamente, cuando se nombró a Santo Tomás de Villanueva como patrono de los estudios en la Orden de San Agustín. Antes lo era Santa Catarina de Alejandría, una santa mártir que respondió con mucha sabiduría, con mucha ciencia en el momento de su martirio. Pero digo que a partir de 1955, con motivo del cuarto centenario de la muerte de Santo Tomás de Villanueva, fue que se le nombró patrono de los estudios en la Orden. La razón por la cual Santo Tomás es el patrono de los estudios es quizá por su vinculación con la vida académica, con la vida científica de su tiempo. En efecto, Santo Tomás de Villanueva fue primero alumno de la Universidad de Alcalá de Henares. Allí obtuvo el grado de maestro y allí fue profesor durante varios años. Después fue llamado como profesor a la prestigiosa Universidad de Salamanca. Pero en su camino hacia Salamanca, como profesor, se encontró en Salamanca precisamente con el convento de los Agustinos, de aquella ciudad, y sintió el llamado de Dios antes que hacerse profesor de la universidad, hacerse fraile en aquel convento. Desde que se hace fraile, pone toda su sabiduría, toda la ciencia, toda la experiencia adquirida en el mundo de las letras, lo pone al servicio ahora de la fe, de profundizar la fe que él adquirió. Y como fruto de la profundización de la fe, como fruto de la exposición de la fe, son sus famosísimos sermones. Diez tomos en la última publicación de la VAC, de sermones sobre todo el año litúrgico, llenos de sabiduría y de ciencia divina. Santo Tomás era sumamente erudito, conocedor de los filósofos griegos y latinos, conocedor de la Sagrada Escritura, y conocedor sobre todo también de San Agustín. Por eso él es un humanista, en el sentido en que su exposición de la fe católica se enraiza en la Sagrada Escritura, en los clásicos y en los padres, como dije ya, sobre todo en San Agustín. En todos sus sermones que están publicados, que son más de 400, y por eso precisamente en los últimos años la Orden de San Agustín, la Orden de los Agustinos Recoletos y la Orden de los Agustinos Descalzos están promoviendo que se le conceda a Santo Tomás el doctorado por parte de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia lo declare doctor. Se le declara doctor, desde luego, por la santidad de la vida y también porque ha expuesto una doctrina eximia, una doctrina particular que sea de alguna manera emblemática. Es decir, que pueda proponerse como doctrina a seguir, como enseñanzas a tener en cuenta por toda la Iglesia. En ese sentido, si el santo tiene una doctrina con estas características, entonces la Iglesia lo puede declarar doctor. Para este caso, para lograrlo, se ha constituido una comisión que se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal Española, con la Conferencia Episcopal de Panamá, después con la Conferencia Episcopal de Argentina y de Perú, donde hay obispos agustinos que pueden promover esta causa. también con la provincia de los Agustinos, de una de las provincias de los Agustinos de Norteamérica, que tiene como patrono a Santo Tomás de Villanueva, la provincia de Vilanova, precisamente. Entonces, resumiendo, pues por la importancia que Santo Tomás de Villanueva tuvo como estudiante en la vida académica y por la ciencia que nos dejó en sus escritos, es que es el patrono de los estudios en la Orden de San Agustín y por esa misma razón es que la Orden está promoviendo en este momento que la Iglesia lo declare doctor. Muy bien, Padre, ¿por qué se le conoce a Santo Tomás de Villanueva como el limosnero de los pobres? Quizá este es el aspecto más importante de la vida del santo, este de Santo Tomás de Villanueva como el obispo de los pobres. Nosotros sabemos que la cima de la vida espiritual es la caridad perfecta, es decir, un cristiano, un bautizado tiene que tener una vida espiritual es decir, una vida que lo una a Dios nuestro Señor. Entonces, lo que mejor nos puede unir a Dios nuestro Señor, es decir, el grado más alto que un cristiano puede alcanzar en su unión con Dios es el cumplimiento del precepto del amor. Quien vive la caridad, quien vive el amor, alcanza el grado más alto de perfección. No son otras las cosas que nos hacen semejantes a Dios, sino la vida movida por el amor. Entonces, esta es la clave para entender la vida del santo, su vida espiritual. Él entendió muy bien aquella frase del Señor en el Evangelio que dice, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. De ahí, Santo Tomás de Villanueva va a dar sentido y orientación a toda su vida como pastor y a toda su vida espiritual. Para ser misericordiosos como Dios, nuestro Padre, es misericordioso, es necesario conocerlo según el santo. Pero, nadie conoce a Dios si no tiene el corazón limpio porque a Dios se le conoce con los ojos del corazón. Dios no tiene cuerpo, entonces a Él no lo podemos ver con estos ojos con que vemos las cosas materiales. A Dios se le ve con los ojos del corazón. Pero, para poder ver a Dios con los ojos del corazón, tenemos que tener el corazón limpio. porque el mismo evangelio lo dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, de ahí se genera toda una vida ascética en el santo. El santo, para poder conocer al Dios misericordioso y ser misericordioso como Dios, tiene que primero llevar una vida ascética, es decir, una vida de purificación que lo limpie, digamos así, que capacite su corazón para ver a Dios. Entonces, esa es la primera faceta, digamos, de la vida espiritual del santo. Una vida ascética, una vida de pureza, una vida de lucha contra el mal, una vida de lucha contra el pecado, contra todo aquello que nos impide ver a Dios. Por eso, el santo será, desde pequeño, según los biógrafos, sumamente frugal, amante de la oración, de la pureza, de una vida abnegada, mortificada. Y todas esas cualidades o virtudes se intensificarán cuando el santo se haga fraile. En la vida monástica, él privilegiará todas estas prácticas de ascesis que limpien y purifiquen su corazón para poder ver al Dios misericordioso. Supuesta esta fase que es como la primera, digamos, una fase purificativa, ascética o purgativa, entonces viene ya una segunda fase en la que yo puedo ver al Dios misericordioso y es identificarme con él. Y eso será lo que procurará el santo durante toda su vida religiosa, durante su vida como superior en los conventos de los agustinos donde fue superior y después como arzobispo de Valencia. Será la práctica de la misericordia porque conocer al Dios misericordioso, el verbo conocer es ser como el otro. El verbo conocer para la tradición cristiana no es tener ideas del otro, sino conocer es hacerme como el otro. Entonces, si yo conozco al Dios misericordioso, yo soy con el Dios misericordioso. Por eso, el santo va a desplegar una actividad de misericordia que es el amor. Porque el amor cuando se hace práctica se llama misericordia. El santo va a desplegar una vida de misericordia, de bondad, de ternura, de perdón, de comprensión, de tolerancia con todos en su diócesis, con las autoridades, con el clero, con los religiosos y sobre todo con sus fieles, con los enfermos, los ancianos, los niños desamparados y los pobres. Los biógrafos señalan permanentemente que el santo obispo todos los días repartía limosna a los pobres, visitaba las casas de los pobres, que lo primero que hizo al llegar a Valencia como arzobispo, fue visitar casa por casa y él mismo en un cuaderno iba anotando las necesidades de sus fieles para suplirlas después. Y finalmente, los biógrafos expresan esta generosidad del santo diciendo incluso que murió en un lecho prestado porque antes de morir repartió todo lo que quedaba a los pobres, lo único que le quedaba era su lecho, llegó un pobre, se lo pidió y se lo regaló pero le pidió permiso para morir en él y por eso murió en una cama prestada. Pero entonces centremos o recapitulemos este aspecto diciendo que el santo es aquel santo Tomás de Villanueva es aquel que comprende que Dios es amor y que hay que conocerlo para conocerlo tenemos que purificarnos y que conocerlo significa ser como él y por lo tanto en toda su vida pastoral va es a desplegar amor irradiar amor irradiar misericordia ejercer la misericordia con todos los que están bajo su cuidado. Bueno padre hablemos un poco ahora de por qué o en qué consistió esa reforma del clero que es el por la que se conoce también a santo Tomás. Sí es otro aspecto importante de su ejercicio como obispo arzobispo de Valencia la diócesis de Valencia había estado descuidada durante unos cien años antes de llegar el obispo como pastor de aquella diócesis y el clero pues digamos de alguna manera desamparado había caído en una vida un poco desordenada indisciplinada con bajísima formación y con unos aspectos morales muy bajos con una vida moral decadente esa fue la situación que el obispo encontró en alguna parte del clero de su diócesis entonces el santo emprendió la tarea de reformar el clero pero no desvinculemos esta tarea de su vida espiritual dijimos que el punto central de su vida espiritual fue la misericordia pues este también es una obra de misericordia es hacer bien al otro entonces el clero no está formado e inmediatamente hay que fundar un colegio para la formación del clero y así funda el colegio de la presentación para la formación del clero y de esta manera el obispo con una visión profética se adelanta a las definiciones del concilio de Trento posteriormente unos años después el concilio de Trento va a establecer que se establezcan los seminarios para la formación del clero el santo obispo con su práctica ya se había adelantado aquella disposición de Trento al crear un colegio para la formación del clero un colegio seminario la otra parte será elevar la vida moral del clero para lo cual les va a predicar para lo cual va a hablar con ellos repetidas veces para lo cual los visita los atiende personalmente los aconseja los modela con su ejemplo con su formación con su doctrina entonces el clero motivado por la vida espiritual del santo por la vida ejemplar del santo y por la vida también intelectual del santo va a tener un referente emblemático que va a seguir y el clero de la diócesis va a ser transformado realmente por el influjo del santo tomás de villanueva padre para terminar un mensaje para quienes nos están viendo en este momento y de pronto que es eso lo más importante que nosotros podemos aprender y poner en práctica nuestra vida que sea ejemplo de santo tomás de villanueva bueno pues de alguna manera ya lo dije pero quisiera señalar este aspecto en relación con la pregunta que tú haces las obras que nos dejó el santo son sermones sermones para todo el año litúrgico 10 volúmenes publicados en esta última edición que se ha hecho hay que ver la actividad predicadora la predicación del santo también inserta en su vida espiritual es que la misericordia es como la columna vertebral que da sentido a toda la actividad del santo por eso repito sus sermones hay que incrustarlos también en su vida espiritual de misericordia él con sus sermones pretende enseñar al que nos ama por eso sus sermones están llenos de erudición de sabiduría están preparados minuciosamente dicen los biógrafos que el santo por una hora por una hora que fuera por un minuto perdón por un minuto que fuera a hablar preparaba una hora una hora de preparación por un minuto para hablar entonces el santo inserta toda su obra como predicador en la misericordia llegar e ilustrar predicar enseñar ilustrar con la ciencia de Dios al que está desprovisto de ella eso es una obra de misericordia de hecho así está catalogado enseñar al que no sabe una obra de misericordia espiritual entonces allí inserta el santo toda su actividad como predicador por lo tanto en sus sermones al alcance hoy por los medios magnéticos por internet también en la imprenta allí encontramos un legado doctrinal y espiritual del santo para todos justamente si se pretende que se le declare doctor es porque tiene una enseñanza válida para nosotros hoy y accesible a nosotros entonces en sus sermones repito se encuentra su obra de misericordia y al mismo tiempo su legado para nosotros bueno padre miguel muchísimas gracias por acompañarnos aquí en mariana digital y por compartirnos la vida de santo tomás de villanueva bueno muchas gracias a usted esperamos que la historia de este santo sea un ejemplo para sus vidas y los dejamos con una frase de santo tomás de villanueva mi primer deber es no negar un favor a quien lo necesita si en mi poder está el hacerlo si abusan de lo que reciben ellos responderán ante dios si este video les gustó no olviden darle me gusta compartirlo y por supuesto suscribirse a nuestro canal con ustedes somos un solo corazón no olviden de suscribirse a nuestro canal